La cantante Melisa Galindo dio a conocer que fue víctima de un supuesto abuso sexual por parte de Kalimba y explica la razón de su denuncia pública. Si bien Kalimba fue acusado, en 2010, de violación de una menor de edad, nunca se le comprobó nada y salió libre del mencionado delito. Ahora, el cantante está envuelto en una situación similar, debido a que Melisa Galindo lo acaba de señalar, de manera pública, de abuso sexual y asegura ocurrió en dos ocasiones. De acuerdo con la cantante, está realizando esta declaración pública en contra del integrante de OV-7 para evitar que alguien más que lo viva, y también hago esto crear conciencia y que las personas que tengan miedo de hacer las cosas sean los que cometen estos delitos y no las víctimas. Así, la cantante relató lo ocurrido. Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y había estado escuchando mi música, que estaba pendiente de mí y que quería firmarme. En ese momento, me pareció muy buena idea porque lo conocía de tiempo y siempre me había tratado muy bien, relató. Después, fue invitada a participar en un concierto del famoso y de regreso a su hotel ocurrió el primer abuso. En camino a mi hotel, en la camioneta, me subí e iba atrás del copiloto, explicó. Kalimba iba al lado mío. Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto, continuó. De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como. La neta entré en SoC y me cerré y puse las manos aquí, en la cara. Pero no dije nada porque dije, bueno, capaz fue sin querer, para que hago como un lío ahorita. Ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo. Estoy aquí desprotegida. En otra ocasión, llegó el cantante al departamento de la famosa, en estado de ebriedad, con otros miembros de su equipo y ella, para evitar conflictos, los acompañó a casa de su colega. Me subí al azar a la camioneta y quedé, de nuevo, atrás del copiloto, Kalimba al lado mío en el centro, alguien más, que no voy a decir nombres, siguió. Me abraza así, poniendo la mano en su hombro, ahí su mano cae en mi seno y para mí fue como, oh, fu. No. Nada, fue sin querer. No me voy a malviajar, dijo. Me agarra de nuevo la rodilla y me vuelve a decir lo mismo, el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias buenísimas. Ahorita te las voy a contar, y, volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió algo, movió los dedos. En lo que alcanzó a tocarme la vagina se movió. Ahí sí me soqué. Después, en casa del intérprete D, tocando fondo, cuando la también actriz estaba sentada en una silla y preparándose para irse, Kalimba se sienta encima de mí. Le dije, me duele, me estás lastimando, me duele, pesas mucho más que yo y esta cosa tiene puro metal, me estás lastimando, levántate por favor, y después, seguía sentado encima de mí, estaba muy borracho, y, posteriormente, por debajo de la silla, pasa la mano hacia abajo sobre mi trasero, al final, logré quitarme. Melisa Galindo explica que esto sucedió hace tres años y el abogado que rescindió el contrato con él también bailarín, le conté todo y creo que tiene grabado todo esto, y mencionó que se puede utilizar esa información de ser necesario. Otra razón por la que no, no me había atrevido a hablar es porque saben dónde vivo. En una ocasión mandaron a una persona afuera de mi casa pues como amenazarme. Los de mi edificio tuvieron que pedir seguridad extra, lo cual se los agradezco, reveló. Lo que quiero provocar con este vídeo es que esta persona no vuelva a hacer esto que hace porque es su forma de operar. De momento, Kalimba no se ha pronunciado al respecto. ¡Gracias!